Bienvenidos desde Almería, Plato de Cine. Hoy nos encontramos en el Teatro de Berja. Con nosotros tenemos a uno de los jurados que participa en este festival de cortos, Iván Ross. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal se presenta la noche? Pues yo creo que muy bien. Yo creo que hay un ambiente, pues todos de emoción, de saber quién ha ganado. La verdad que no ha sido fácil. No ha sido fácil poder ser jurado y sacar quiénes son los ganadores, porque cada vez hay más nivel. Y la verdad que están muy, muy bien los cortos. ¿Cuántos cortos habéis tenido que visualizar? Pues mira, como nos los han dado bastante cribaditos, aunque han llegado muchos, 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 la cifra exacta no la sé, a nosotros nos han dado más de 60 cortos para ver. Y esos 60 cortos, pues habría que sacar un poquito de todo. El mejor guión, la mejor dirección de arte, el mejor actor, la mejor actriz. Y la verdad que no ha sido nada fácil, ¿eh? Porque hay tantísimas cosas que dices, guau, ¿ahora qué haríamos? Damos a este, damos al otro. Pero bueno, te dejas llevar por el corazón lo que sientes. Bueno, me imagino que ha habido consenso entre todos vosotros a la hora de decidir. Sí, correcto. Cada uno votamos, cada uno, como ya sabes, votamos lo que nos parece y luego al juntarlo dices, ah, mira, hemos coincidido. Sí que hay en algunos que hemos coincidido todos, pero claramente, la verdad. ¿Hay alguna cosa que haya que tener en cuenta para próximos festivales que el jurado a la hora de visualizar un corto se fije de una forma especial? Yo te diría, a ver, yo soy actor, entonces yo me miro cosas que a lo mejor otra persona que ya es productor o es director de cine o periodista mirarán otras cosas. Entonces es muy complicado eso, por eso se hace entre varios, porque yo a lo mejor me miro más la interpretación, otro se mirará más la fotografía, el encuadre. Miramos un conjunto de cositas, la verdad. A mí me gusta también ver mucho la parte del director, ¿no? Cómo ha dirigido, cómo ha sacado esa fotografía. Me impresionan mucho las fotografías bonitas y sobre todo la interpretación. Entonces yo te diría que cada uno lo hace diferente, por eso son varios. Bueno, pues espero que hayáis acertado en vuestra elección, que seguro que sí y que lo pasemos muy bien esta noche. Seguro que al que le toque dirá, mira, no ha acertado. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.